Para la feligresía católica, el tiempo de cuaresma finalizó y el pasado 30 de marzo tuvo lugar la celebración de la Vigilia Pascual. En entrevista para Alerta Chiapas, el vicario parroquial de San Roque de Tuxtla Gutiérrez nos relató que sigue para los creyentes. Después de la cuaresma, este tiempo nos prepara para vivir el triduo pascual, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. A partir de la Vigilia Pascual, nosotros como católicos celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, es decir, Cristo que tomó nuestra carne mortal para darnos la inmortalidad a través de la vida, de su propia vida. Entonces se prolonga a través de 50 días, que nosotros le llamamos precisamente el tiempo pascual, hasta llegar a la fiesta de Pentecostés. En estos 50 días después de haber celebrado la Vigilia Pascual, tienen lugar diferentes celebraciones, importantes para la filigresía católica. Así lo expresó. Durante esta estancia, nosotros celebramos algunos acontecimientos que nos van marcando nuestra fe, como es la Divina Misericordia. El próximo domingo celebramos la Ascensión, celebramos la Santísima Trinidad, celebramos también un poquito más adelante de la cincuentena, lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Posteriormente a la celebración de Pentecostés, tiene lugar el Corpus Christi, el cual será celebrado en este 2024, el jueves 30 de mayo. El próximo domingo celebramos la Divina Misericordia, inmediatamente celebramos la Santísima Trinidad, y pues ya la celebración del Corpus Christi, la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues va cambiando, así como cambia también el tiempo pascual. Finalizó comentando que la celebración de la Semana Santa sirve para reafirmar la fe de los creyentes católicos, especialmente la de quienes asisten a todas las celebraciones del año litúrgico. Para nosotros lo más importante, ciertamente es toda la fe, pero dentro de toda la fe lo más importante es el acontecimiento de la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe, de nada nos serviría a todos los demás si Cristo se hubiese quedado en la tumba. De ahí que el acontecimiento de la resurrección, prolongado precisamente a través de estos 50 días, nos va a reafirmar el hecho de que nosotros somos bautizados, somos regenerados en Cristo, tenemos la nueva vida en el Espíritu, que nos da la capacidad de decirle a nuestro Dios Abba, es decir Padre. Cristo nos comparte la paternidad de su propio Padre. ¡Para alerta Chiapas! ¡Eric Chandome!